Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Y como su salud es lo más importante y nuestro compromiso es mantenerlos informados, ingresamos una vez más a sus hogares para hablar sobre los temas en salud que a ustedes más les interesan. Y basándonos en sus consultas, le preguntamos a la licenciada Jocelyn Acosta, especialista en enfermería materno-infantil, sobre si las embarazadas que se contagian de coronavirus tienen más posibilidades de complicaciones en su embarazo. La respuesta a esta pregunta es que sí, debido a que muchos estudios han comprobado de que aquellas embarazadas que se contagian de coronavirus tienen 20 veces más posibilidades de complicarse, ya sea con cuadros graves o teniendo hipertensión en el embarazo, o sea presión alta, o teniendo un parto prematuro. Si bien aún los estudios no han comprobado que el virus se transmita a través de la placenta o del líquido amniótico, sí podemos decir que en un estudio realizado en la Universidad de Washington, Estados Unidos, se comprobó que aquellas embarazadas que habían contraído COVID se les hizo el hisopado a sus recién nacidos y en un 11% de estos era positivo ese hisopado. Por esta razón, como habíamos dicho anteriormente, otra de las complicaciones puede ser que la embarazada con COVID pueda estar expuesta a tener un parto prematuro. Parto prematuro es aquel que se produce antes de tiempo. Por lo tanto, el recién nacido tiene muchas chances de que sus órganos no estén maduros, especialmente los pulmones. ¿Qué significa esto? Que el bebito, cuando nace por no tener sus pulmones maduros, es muy probable que deba ser asistido en un CTI neonatal con todas las complicaciones que esto implica. Debido a todo esto que hablamos, es importante la vacunación contra el COVID en la embarazada. Por eso, les aconsejamos consultar con su médico tratante para poder vacunarse. Queremos aprovechar esta oportunidad para recordarles nuevamente todos los cuidados que deben tener para evitar el contagio. Este es el uso de mascarilla obligatoria, no aglomerarse, tratar de mantenerse dentro de su burbuja, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón y mucho más si vienen del exterior. En el momento de toser o estornudar, cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo y si utilizan un pañuelo descartable, este desecharlo inmediatamente. Es importante que si tienen fiebre o comienzan con dificultad respiratoria, acudan a su médico tratante para consultar. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. El doctor Julio Medina, director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas e integrante del GACH, responde a todas nuestras consultas sobre la vacuna de AstraZeneca. La vacuna AstraZeneca y Oxford empezaron a ser investigadas en enero del 2020. Desde ahí recorrió todo el proceso de fase 1, fase 2, fase 3 y termina siendo aprobada por la Agencia Europea de Medicamentos el 29 de enero del 2021 y aprobada por la OMS en febrero de este año también. Usan un virus que está modificado, en este caso es un adenovirus, que actúa como un vector y lleva la información adentro de ese adenovirus modificado para que las propias células nuestras generen un pedacito de la proteína del virus. Y de esa forma el sistema inmunológico se entrena cuando está expuesto a esa partícula de proteína y cuando uno se expone, si se expone finalmente al virus en la vida real, el sistema inmunológico ya está entrenado y va a poder responder mejor. Bueno, la vacuna del ébola también funciona así y dentro de las vacunas contra la COVID-19 es la de Sputnik V y la de Janssen o Johnson & Johnson también funcionan igual. La vacuna de AstraZeneca es una vacuna que se aplica a la primera dosis y la segunda se puede aplicar hasta 12 semanas después y eso determina un nivel de eficacia que anda en el 76% a las 3 semanas, hasta los 90 días, luego de la primera dosis y eso aumenta a 81, 82% luego de la segunda dosis. Y si uno mira la población mayor de 65 años, esa eficacia aumenta a 85%. O sea que es una vacuna muy eficaz. Se puede extender hasta las 12 semanas, ya con la primera dosis, luego de las 3 semanas van a lograr un nivel de eficacia muy bueno. Se han aplicado más de 200 millones de dosis en el mundo. Ha habido mucha investigación, sobre todo por la comunidad europea y el Reino Unido y los eventos de trombosis potencialmente asociados a la vacuna son más o menos unos 6 episodios de trombosis por millón de dosis. O sea que realmente es un efecto raro, no es un efecto frecuente. Son trombosis cerebrales de los senovenosos cerebrales y trombosis de la región esplácnica que se llama, que sobre todo se dieron en poblaciones más jóvenes, menores de 55 años o menores de 60 y en una proporción mayor en mujeres. Por eso las dos comisiones, la comisión de vacunas con su comisión ad hoc se definió que para Uruguay en principio va a ser para mayores de 60 años y eso estamos pensando que probablemente, muy probablemente, la cantidad de eventos adversos potenciales puedan ser menores porque los vamos a aplicar a una población que tiene menos riesgo aún de tener esos eventos de trombosis. Diagnosticar el evento, sabemos a los cuantos días, entre los 4 días y los 20 días después de la dosis de la vacuna ocurren ahí, después ya no se ven esos eventos. Sabemos cómo diagnosticarlo y sabemos cómo tratarlo. Entonces eso no era algo tan evidente hasta hace un tiempo, así que pensamos que la posibilidad remota de fallecer por una dosis de vacuna es realmente muy, muy, muy baja. Ya se ha analizado más de un estudio para las tres variantes de preocupación que hay, que es la variante británica, sudafricana y la P1 de Brasil, la que más nos preocupa a nosotros por ahora es la P1 y la vacuna sigue siendo eficaz contra esas variantes nuevas. Además, la vacuna AstraZeneca es segura, el riesgo de la vacunación, o sea, el beneficio de la vacunación es mucho mayor que el riesgo potencial de un evento raro. Lo ha dejado claro la Comisión Europea, lo ha dejado claro la OMS y también lo tenemos muy claro los más de 20 expertos que trabajamos en las distintas comisiones asesorando en el Ministerio de Salud Pública. En este momento epidemiológico de nuestro país, donde el virus está francamente diseminado en la comunidad, si una persona mayor de 60 años adquiere el virus, el riesgo de evolucionar a una enfermedad grave, incluso requerir CTI, es mucho mayor que eventualmente tener un riesgo potencial raro por la trombosis. Y hoy Lionel Chávez se refiere a las bondades de la pitoxina de farmaco. La pitoxina es otro producto natural, es hecho con el veneno de la abeja y se ha comprobado en todos estos años que la pitoxina tiene un poder analgésico, pero muy importante, muy grande. Se utiliza básicamente para el tratamiento de afecciones articulares, artritis, artrosis, reuma. Es capaz de aliviar el dolor, es capaz de mejorar la movilidad del paciente. Resumiendo, la pitoxina es un producto natural que tiene un alto poder analgésico y un alto poder antiinflamatorio y está aconsejado para cualquier persona porque no tiene contraindicación alguna. Presentó CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Para mi familia, siempre lo mejor. HOME. No más cloro en su piscina. FarmEco 2 403 2341 095 854 532 www.farmeco.com.oy HOME. No más cloro en su piscina. Y en respuesta a sus interrogantes, la doctora Gabriela Novello nos habla sobre cuál es el procedimiento correcto para lograr los objetivos ante un listing facial completo. Este procedimiento está indicado en pacientes que tienen una flacidez moderada severa en donde hay tosis de partes blandas, en donde está en las bandas platimales marcadas, con papada, y en donde se perdió el relieve mandibular por la presencia de carrillos y lipodistrofia a nivel del cuello. Con el listing facial completo lo que logramos es un rejuvenecimiento del rostro de 5 a 10 años y además la clave es que es duradero en el tiempo. La diferencia de este procedimiento con el mini-lifting es el grado de flacidez que presenta el paciente. O sea, siempre los tratamientos son personalizados y dependiendo del grado de envejecimiento que presente el paciente es el tratamiento a elección, así como también las expectativas del resultado del paciente. Sentándonos entonces en la técnica del lifting facial completo, este procedimiento se hace en bloque quirúrgico bajo anestesia local potenciada o general. El abordaje es a nivel prepiloso temporal, preauricular y retroauricular. Procedemos a realizar el decolamiento y la clave es en la reposición de las partes blandas faciales realizando diferentes tratamientos del esmas, que este puede ser mediante un colgajo de esmas o mediante aplicatura. Eso depende de cada cirujano. En donde la clave está en reponer el esmas a nivel del rostro y a nivel del esmas del cuello, que es el platismo. Una vez que se restaura estas estructuras de partes blandas, se va a proceder a resecar el excedente de piel, a proceder a realizar la lipoaspiración de papada y de carrillo, si es que el paciente lo amerita, y luego se procede a la sutura. La clave en la sutura para que quede una sutura estéticamente imperceptible en el correr del tiempo, es que sea con puntos separados, con un hilo muy filito y que el lóbulo de la oreja quede igual a como estaba antes. Porque el estigma de cirugía que no queremos lograr son lo que se denominan las orejas de fauno cuando el lóbulo de la oreja queda adherida a nivel de la piel. Eso es un resultado que no es bueno. Hay que tener acá mucho detalle en que lograr un lóbulo independiente. Muchas veces, tanto el mini lifting como el lifting facial completo se puede asociar con otros procedimientos de rejuvenecimiento en el mismo acto quirúrgico, como es la blefaroplastia, que es el rejuvenecimiento de los párpados, la apexia de ceja, lip lift, que es su procedimiento de rejuvenecimiento del labio, así como también lipotransferencia a fosa temporal, a surcos nasogenianos y a nivel de los pómulos. Este programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt. No más cloro en su piscina. Consultamos al doctor Eduardo Cecio Gallero, director técnico de Círculo Lázar, sobre cómo es el procedimiento de la cirugía refractiva para las diferentes patologías visuales. La cirugía refractiva es lo que utilizamos para que el paciente no use los anteojos. ¿Dónde se hace la cirugía esta? Se hace acá, en esto que es la parte transparente del ojo, que se llama córnea. Acá es donde el láser talla esto, como si estuviera el anteojo incorporado en el ojo, de tal forma que los anteojos no se utilizan más, porque ya está tallada la córnea, de acuerdo al aumento que precisa. Los que se pueden operar decíamos que eran los que eran miopes, hipermétropes, o que tenían un astigmatismo. El astigmatismo, ¿dónde está? En la córnea. ¿Qué quiere decir? La córnea es un casquete de esfera perfecto, entonces no hay astigmatismo. Pero cuando los meridianos de la córnea son diferentes, ahí es cuando se crea el astigmatismo. Y de acuerdo a la alteración de estos meridianos, es el astigmatismo más alto o más bajo. ¿Qué pasa en los miopes? El miope tiene el diámetro anteroposterior del ojo más grande de lo normal. Es decir, es mayor. Esto en micras, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La imagen, en lugar de formarse en la retina, se va a formar por delante de la retina. Entonces, ¿qué hay que hacer? Se colocan los anteojos negativos para llevar la imagen hacia atrás, para que haga foco en la retina. ¿Qué es lo que hace el láser? Ablaciona tejido en la córnea. Es decir, quita tejido corneal para que el diámetro anteroposterior, que dijimos que era largo, llegue a lo normal. Y la imagen pasa de estar por delante, pasa a estar haciendo foco justamente en la retina. ¿Qué es lo contrario al hipermétrope? El hipermétrope tiene el diámetro anteroposterior más corto, porque es un ojo más chico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que alargar el diámetro anteroposterior. ¿Y el láser cómo lo hace? En el hipermétrope talla en la periferia de la córnea, para que la córnea venga para adelante. Y en la miopía, talla en el estroma para acortarlo. Cuando el paciente tiene miopía y astigmatismo, el láser va a tallar, va a poner uniformemente los meridianos y después a tallar en el centro para acortar el diámetro anteroposterior. Y en el hipermétrope, talla los meridianos y luego talla la periferia para alargar el diámetro anteroposterior. Esta es la forma con la que nosotros solucionamos el problema de los anteojos. Es decir, quien no quiere usar anteojos tiene esta posibilidad. De acuerdo a los estudios, si son todos normales. Y para recalcar cuándo se pueden operar los miopes estables entre los 18 y los 20 para adelante. Los hipermétropes es un poco más. Diría de los 25 para adelante. Y los astígmatas, bueno, igual que como es un vicio combinado, se hace cuando se le estalla la miopía y el astigmatismo o la hipermétropía y el astigmatismo. A la gripe tenemos que ponerle el brazo. Te contamos por qué. Esta vacuna te ayuda a vos a prevenir infecciones respiratorias por virus de influenza que podrían agravarse. Y nos ayuda a todos, previniendo consultas, internaciones e ingresos a CTI que podrían generar la saturación de nuestro sistema de salud. Vacunate. A la gripe también le ponemos el brazo. Recuerda que siempre es momento de cuidarnos y de mantener nuestro peso y figura ideal. Para lograrlo, visita Vital Center. Aquí eliminarás la celulitis, la flacidez, la adiposidad localizada y encontrarás profesionales idóneos que te acompañarán y se dedicarán a ti durante todo tu tratamiento. Hace como yo. Vení a Vital Center que aquí lograrás tus objetivos manteniéndote en salud. El 2020 fue un año para el olvido. Puede ser. Pero también fue un año donde aprendimos como nunca y nos adaptamos a todo como siempre. Fue un año que nos hizo fuertes. Estamos listos y preparados para todo. Te estamos esperando. Bienvenidos a Círculo Láser. Bienvenidos a Ver Bien. Para mi familia, siempre lo mejor. HOME. No más cloro en su piscina. FARMECO 2-403-2341 095-854-532 www.farmeco.com.oy Tengo el cabello natural, suave y la piel tan fresca. HOME. No más cloro en su piscina. Y hoy la doctora Jacqueline Morales nos dice cómo solucionar los problemas en articulación de rodilla. El 90% de la población mundial sufre de algún grado de afectación tanto de la forma articular o de la forma de partes blandas, ligamentos y tendones. Con roturas parciales o con roturas incluso totales. ¿Cómo solucionamos este problema? Justamente con nuestra propia sangre. Porque quiero que ustedes empiecen a entender que la medicina regenerativa es la regeneración de nuestras articulaciones a partir de las plaquetas que son activadas y liberan factores de crecimiento. Esos factores de crecimiento son introducidos en este caso en la rodilla y en las partes asociadas que generalmente se ven afectadas por el mal uso de esa rodilla, por la mala pisada, por las dismetrías, por las alteraciones de eje. Entonces todo eso se regenera y hace que el paciente tenga mejor calidad de vida. Y una cosa que es muy importante esto mejora la calidad de vida y la funcionalidad de la articulación. ¿Qué diferencia hay en la medicina regenerativa que hacemos en nuestro consultorio a la medicina convencional que se hace en estas latitudes? Es una medicina basada en un plasma rico en plaquetas con un proceso de doble activación todo con elementos naturales. No usamos químicos y usamos un plasma de cuarta generación lo que garantiza que esa articulación pase los tiempos de estándar de estándar de duración. Los protocolos dicen que en rodilla nosotros tenemos que repetir aproximadamente en seis a siete meses. Los plasmas que realizamos nosotros duran más de un año y hasta más. ¿Por qué? Porque depende de la técnica, los protocolos que usamos es lo que nos hace la diferencia de un médico a otro. No es que la medicina regenerativa no sirva, depende de quién lo haga y también del protocolo al cual use. Cada articulación que nosotros realizamos tiene su protocolo. La cantidad de sangre a extraer, la cantidad de factores a estimular. por lo tanto es muy importante y reitero y lo vuelvo a reiterar en cada vez que me dirijo a ustedes la experiencia que tenga el médico en el área es muy importante porque no es solamente introducir una aguja en una rodilla sino saber cómo se preparó esos factores de crecimiento y qué áreas están involucradas. No solamente introducir el factor de crecimiento adentro de la articulación para regenerar cartílago para estimular la célula madre. ¿Verdad? Hay que tomar en el contexto de lo que es toda la rodilla. ¿Sí? Las partes blandas el tendón rotuliano ligamento colateral externo ligamento colateral interno y el ligamento cruzado. Ese concepto es fundamental y no este no es menor. Este programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt no más cloro en su piscina. Y en respuesta a sus consultas la doctora Laura Sánchez nos dice cómo es el procedimiento inicial de rehabilitación en pacientes que padecen piorrea. Lo que vamos a hacer con nuestro paciente es curar el terreno el lugar donde nosotros vamos a trabajar. A la semana que el paciente ingresa con una terapia para las encías y ese hueso que está dañado y afectado junto con la herramienta que utilizamos prácticamente todos los días que es el láser en una semana el paciente ya queda en condiciones de operarse. Se va a colocar los implantes en el maxilar superior y en el maxilar inferior y en el momento del acto de colocarse los implantes ya sale con provisorios provisorios que son fijos agarrados en este caso algún implante mismo que se le coloca para agarrar ese provisorio y también a un par de piecitas dentales que se dejan solamente para agarrar ese provisorio durante los tres meses que le va a llevar a nuestro hueso que es un hueso que recuerden que vino muy dañado cicatrizar y poder ocio integrar o sea afirmar esos implantes esas raíces artificiales que nosotros le colocamos a nuestros pacientes para poder luego rehabilitar de manera siempre fija y definitiva la acumulación de grasas y hollines en tu estufa es la principal causa de incendio te recomendamos que antes o durante el uso de tu estufa consultes a seis sedes hollinados y te aconsejamos que limpias tu estufa que evites incendios y que protejas a tu familia de eventuales problemas respiratorios y en esta oportunidad del doctor Leonardo Sande se refiere a uno de los grupos fundamentales de macronutrientes las grasas son un grupo fundamental de macronutrientes los principales grupos de macronutrientes son las proteínas y los carbohidratos cada gramo ofrece cuatro calorías y las grasas que cada gramo de lípidos ofrece nueve calorías da un poco de miedo pero igual debemos consumir grasas es importante que el consumo total de grasas no exceda del 10 al 15% de las calorías totales que requiere una persona diariamente no todas las grasas son malas hay muchas formas de clasificar las grasas primero en saturadas e insaturadas las grasas saturadas son las grasas de origen animal la que se encuentra en la manteca en la carne roja en la carne de cerdo en la yema del huevo generalmente ofrecen colesterol y por eso hay que tener cuidado y no deben exceder del 6% de las calorías diarias por otra parte están las grasas insaturadas son las grasas de origen vegetal son las grasas que debemos consumir y que en su estado natural son líquidas aceite de oliva aceite de canola aceite de coco de palma o la propia palta entre varios productos otra forma de clasificar las grasas son esenciales y no esenciales las grasas esenciales son las que necesariamente debemos consumir porque el cuerpo no es capaz de sintetizarlas entre ellas se encuentra por ejemplo el omega 3 que se encuentra en el pescado o en la linaza este producto quiero recalcar su importancia en las personas que son veganas y no consumen alimentos de origen animal es una buena forma de obtener omega 3 otra grasa que es muy importante y beneficiosa para la salud es el omega 9 que se encuentra principalmente en el aceite de canola y en el aceite de oliva sobre las grasas recuerden que no todas son malas que hay que consumirlas en la dosis justa 10 al 15% de las calorías totales y elijan grasas de origen animal ricas en omega 9 y omega 3 espero que este programa sea de utilidad y hasta aquí nuestra edición por el día de hoy nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros como siempre los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal ¡Gracias!